¿Juan D'Artés irá preso? ¿Juan D'Artés irá preso? Fernando Burlando aseguró que el juez nicaragüense podría tomar una medida cautelar de prisión preventiva para el actor, en el marco de la causa que inició Telma Fardín por violación. Más detalles, en la nota. ¿Juan D'Artés irá preso? Si bien asegura que Juan D'Artés, acusado de violación por Telma Fardín, es inocente, el abogado Fernando Burlando dio a entender que el actor podría terminar detenido. ¿Qué es el juez nicaragüense? El juez nicaragüense podría tomar una medida cautelar de prisión preventiva para él, expresó burlando en chismosos. ¿Qué es el juez nicaragüense? ¿Qué es el juez nicaragüense? Hay grandes probabilidades de que el actor sea extraditado de Argentina por más de que esté en Brasil y es posible que esté hasta tres meses preso, indicó el letrado. ¿Qué es el juez nicaragüense? Sobre las declaraciones de la hermana de Telma, que desmintió a la actriz, burlando sostuvo, sirve su testimonio porque habla de una situación de convivencia que no puede dejar a nadie sano. ¿Juan D'Artés irá preso?. ¿Juan D'Artés irá preso?. ¿Juan D'Artés irá preso?. Fernando Burlando aseguró que el juez nicaragüense podría tomar una medida cautelar de prisión preventiva para el actor, en el marco de la causa que inició Telma Fardín por violación. Si bien asegura que Juan D'Artés, acusado de violación por Telma Fardín, es inocente, el abogado Fernando Burlando dio a entender que el actor podría terminar detenido. ¿Qué es el juez nicaragüense? El juez nicaragüense podría tomar una medida cautelar de prisión preventiva para él, expresó burlando en chismosos. ¿Qué es el juez nicaragüense? ¿Qué es el juez nicaragüense? ¿Qué es el juez nicaragüense? Si bien asegura que Juan D'Artés, acusado de violación por Telma Fardín, es inocente, el abogado Fernando Burlando dio a entender que el actor podría terminar detenido. Burlando dio detalles de la causa. ¿Qué es el juez nicaragüense? ¿Qué es el juez nicaragüense? Hay grandes probabilidades de que el actor sea extraditado de Argentina por más de que esté en Brasil y es posible que esté hasta tres meses preso, indicó el letrado. ¿Qué es el juez nicaragüense? Sobre las declaraciones de la hermana de Telma, que desmintió a la actriz, burlando sostuvo. ¿Qué es el juez nicaragüense? ¿Qué es el juez nicaragüense? ¿Qué es el juez nicaragüense? Sirve su testimonio porque habla de una situación de convivencia que no puede dejar a nadie sano. ¿Qué es el juez nicaragüense? ¿Juan D'Artés irá preso?. Fernando Burlando aseguró que el juez nicaragüense podría tomar una medida cautelar de prisión preventiva para el actor . ¿Qué es el juez nicaragüense? Se podría tomar una medida cautelar de prisión preventiva para él, expresó burlando en chismoses. . Si bien asegura que Juan D'Artés, acusado de violación por Telma Fardín, es inocente, el abogado Fernando Burlando dio a entender que el actor podría terminar detenido. . Burlando dio detalles de la causa. . . . Hay grandes probabilidades de que el actor sea extraditado de Argentina por más de que esté en Brasil y es posible que esté hasta tres meses preso, indicó el letrado. . . Sobre las declaraciones de la hermana de Telma, que desmintió a la actriz, burlando sostuvo. . . . Sirve su testimonio porque habla de una situación de convivencia que no puede dejar a nadie sano. . . . .